Bueno, tenemos aquí un señor que le hemos vaciado el piso, que coleccionaba cosas de coches. No sé si esto... Esto es madera. Está hecho a mano, tío, madera. Esto es madera, tío. Tenemos una réplica o... Bueno, aquí tenemos uno. Luego han salido cajas, mira. No, vea, es polvo, eh. Para flipar. No sé si esto es... ¿Es lo que te digo? ¿De época o...? Claro, es que no se sabe. ¿La marca no pone ninguna marca? No. La Cayenne. Ferrari. Bueno, aquí hay coches sueltos. Bueno, cajas. Estos ya son más modernos. No me estoy pensando... De momento no los quiero vender. Esto es una caja. Ahora, ¿qué hay? Ahora, aquí que hay. Mira, guardaba cajas... Enteras. Esto es de madera. Esto es de madera. Esto es de marquetas. Este es de marquetas. Seguro que lo hizo... Pines de... Pines de coches, tío. Sociedad... Sociedad... Colombofilla... Eso de las palomas de Mataró. Mataró. Colombofilla... Eso de los concursos de palomas y todo eso. Mataró. Cañamá es algo de coche. No, pero guardaba todo de coche. Un taxi... Uy, cajas de estas... Estad atentos que van a ver un montón. Mira, cenicero. Y aquí, ¿qué hay? Dos coches más. Hostia, pero mira lo que hay en los coches. ¿Eh? Tío, puta. Mechero o algo, eh. No sé. Pesa mucho, eh. Sí que es un mechero, eh. Es un mechero, tío. Mira. Hostia. Es un mechero, tío. Vino. Mira, más. Es un mechero. Aquí habrás más. Mechero de coche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mechero. Sí, sí, sí. Mechero. Mechero. Todo lo que está en papel son mechero. Mira, este va. Mechero, tío. Mechero, tío. Mechero. Todo relacionado con el automóvil Yo había mirado, hay coleccionistas, inversores, o inversores en sí, que invierten en coches de estos, en 4Wheels y en Lego, en Juguat en Lego, que la gente lo compra, pero aparte de coleccionistas, que no son coleccionistas, son inversores, y compran juguetes y luego los revenden, pero este es chulo, vamos a ver más cajas ¿Esto es que es réplica o cómo se puede saber si es? Yo creo que sí, eh Este para mí que está hecho a mano, esto no está hecho a mano O sea, esperad, que estoy, no quiero colgar, ¿qué vas con la lámpara? La lámpara esa, no hay que colgar rosa La segunda Espera, cojo una escalera Ahí hay Aquí pone una marca J8 Pero yo creo que esto está hecho a mano Pero yo creo que esto está hecho a mano Esto que aquí pone una marca Sí Pero entonces la marca que es J8 Y en este Y aquí pone otro El 2 No sé, tío Bueno, este nada Más coches, más A ver Esto no es Un mecano Ya tenemos por ahí un vídeo viejo de mecano Pero esto se nos escapó Este va a salir Pero mira qué transformador, eh Dios ¿Eh? Un transformador hecho de mecano, tío Motor eléctrico mecano, un motor Un motor, tío Mira la escobilla Yo no sé si en serio Es que nos lo vamos a tirar No, no, ya Que lo digo Por poner en el mundo que venga Es un motor Por eso Por eso Pone el enlace al otro vídeo de mecano que había Sí También No lo he sacado Pero había en un montón de revistas Y de cosas también de coche Pero no las he sacado Porque Tiene esto más en la locura Mira Esto ya lo guardaba en Yo creo que esto debe ser De algún coleccionable de estos De los periódicos De Planeta Agostini O algo así, ¿no? No puede nada, pero Pero esto hay más, ¿eh? Sólido Marca sólido Mira, un coche Esto, mira También de Atención No sé qué Mátalos Mira Y hasta tapones de De una escoda Es una escoda Esto es una escoda A ver Tú estás a ver Mira Un tapón también Ah, no Mira, y de un como Vale, esto más Mira Más coche Calendario de 2005 Más coche El surtidor de gasol Mechero Lavero Mechero Ah, no Joder Para guardar Para coger fotos Sí Llavero Esa caja Y esto es un Payá ¿Eh? ¿Eh? Un Payá Especial para máximo de útil De la marca Payá Certificado de propiedad Joder Del año 86 Fabricado en 1929 Ah, entonces sí que son de época este Son auténticos, tío Certificado de Ejemplar 1.300 1.367 De una serie limitada De 5.000 Joder Entonces este al menos Sí que es de Mirad que guapo Ahora lo miraremos, ¿no? Sí, está bien que mirarlo Especial para máximo de útil Comprendido entre el año 1929 y 36 Esto es de historia con reproducción en el 88 Ah, no, pues entonces es del 88 Pero bueno ¿Eh? Pero que no es del 29 Es del 88 Que se va a abrir con el 29 Y la multación en el 88 Para máximo de útil Pues ya no es tan viejo, ¿lo ves? Bueno, del 88 Hay que pagar un poco, 30 años No, mal 32 32 33 19 35 Mira Pues hoy día lo compró, mira 120 pavos No te gusta saber Este es muy guapo, ¿eh, tío? Que guapísima Pero son nuevos, ¿eh? Tienen la etiqueta por aquí Mira Hostia, ya me he cargado el volante Un remache, tío De cambio de marcha No sé yo ¿Eh? A ver Mira, yo era más guapo Hostia, un día Esto que es un Dian, tío Un Dian 6 ¿Eh? Con la caña a pescar El cubo Hostia, puta Alex Bog Mirad los detalles que tiene Una caña de pescar por aquí Mirad el carrete de la caña Un baúl ¿Se abre el baúl? Nada, más coches Esta ya está A ver A ver, ¿qué más? Mira, otro Esta también Mira, esta Ah, lo de Michelin ¿Has visto? A ver Mira, otro de Porcelana Mira, son todos iguales Esto me suena a mí Allí Debajo del tío Tomás En la Michelin Ah, sí Me acuerdo yo De pequeño Que estaba En las paredes Y esto, mira El tío este Compraba Las cajas enteras ¿Eh? Para clicar Aquí otro Otro para allá ¿Y esto para dónde es? No, este no tiene Esto no es para Massimo Dutti ¿Eh? ¿Catálogo? En Ibi, Alicante Pero son reproducciones Otra más Otra más Esto de Esto lo tiene Esta también ¿Eh? Ah Otra Mira este Qué guapo Qué guapo Este es de bombero ¿Qué pone el guatabarro? Este, ¿eh? ¿Eh? De bombero Hostia, mira este también Qué chulo Qué chulo Qué pasada, tío Qué grande, ¿eh? Otra caja Mira Mira Bueno, estos son cajones Con aquí una entera Bueno Ferrari Más coches Para todos los Ferrari F40 Más coches Conexión De De Coches, ¿eh? Ford Más coches Pero aquí Mira 600 Fijaros lo que hay aquí metido Más coches Más coches Más coches Más coches Madre mía Son legos, tío Vale, sí Sí, una competencia del mecano, parece, ¿no? Sí, el mecano Mira, aquí hay un mecano Esto es el teco, quizás Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, qué chulo, ¿eh? Instagram. Lo van a volver a fabricar, tío. Bueno, pues esto es más puesta. Mira, estas revistas. Habían un montón de... Ahí hay caja, hay caja, hay caja, pero no lo he sacado. Esto se ha colado. 24 de junio, el día de San Juan. Del 34. 50 céntimos. Madre mía. El 34 es... Bueno, algo. Esto no, esto es impreso. Queda en premio. Esto es un circuito de Pedralbes. Una entrada. Una fotocopia y una entrada. El correo catalán. El 79 tampoco está en viejo. Esto es impreso. Mira, la vanguardia de motor. De 88. Mírales. Puesto lo que hay dentro, hay un montón. Esto se ha sacado... El circuito de Vila Salga, P3D. Esto sí que es original, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Estorado directamente. Sí, yo quiero ver. Sí, yo quiero ver. Estos tampoco, estos no me lo hicieron, son como fotocopias, ¿no? Vale, pues ya está, no sé qué haremos, no sé qué haré con todo esto, sino que lo hay alguna pasta solidaria o algo, ¿no? Sí. Pero en un coche, ¿cuánto puede haber de estos? Por lo menos 100. O más. Bueno chicos, pues nada, suscribiros. Y todo rollo. Y todo rollo ese. Nos vayamos ya, con la tontería, casi 20 minutos. 20 minutos, pues... Ya se van a suscribir más de uno. Sí. Hasta luego.